de los alimentos, y si puedes ayudar, empezamos, creo que empezamos a las seis y media, este sábado. Y el domingo que viene, tenemos la Santa Cena, después del servicio en inglés a las once y cuarenta y cinco, y después tenemos una cena compartida abajo, y si puedes asistir, trae un plato para compartir. El último viernes de cada mes, tenemos el estudio bíblico de las damas a las ocho de la noche, y al fin de cada mes tenemos una comida compartida con la iglesia, el último domingo del mes, y después del servicio de la Santa Cena. Y si puedes asistir, trae un plato para compartir. Hay otros anuncios. Bueno, levántese por favor. Las Escrituras nos llaman a la oración de Dios. Cantar alegres a Dios, sabatantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocio. Empezamos nuestro servicio con Romanos once, versículos treinta y tres al treinta y seis. Leo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inscrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En estos versículos vemos la gloria de Dios, su grandeza, su sabiduría y su prioridad, sobre todo, siendo creador y el Dios omnipotente. Cantemos ahora, Gimno 12, al Dios de Abraham, Lord. Amén. 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 y todos los que nos han cantado. Tu Santo Espíritu, cuán libre es el sol, su voz por el profeta aún nos viene de amar. En todo corazón su rey y escrita está. Es impugnable y siempre que el tiempo hay en más. La vida Dios sobró en cada otro ser. Su amor amparo no será sin cuente ser. Al vivo Dios sobró su nombre ser de mal. Al que hay en cada otro ser. Al vivo Dios sobró en cada otro ser. Alabado por todas tus criaturas. Te damos gracias por este privilegio enorme para entrar en tu presencia en el día de hoy. Padre, no entramos en tu presencia a la ligera, sino consciente de nuestros mutuos pecados y tu misericordia aún más abundante. Te damos gracias, Padre, por el perdón que tenemos en el Hijo de Jesucristo. Te presentamos las necesidades de tu reino. Te damos gracias que tu evangelio lleva fruto y crece en todo el mundo. Y te pedimos hoy por la expansión de tu reino en la República de Irlanda. Te presentamos los misioneros Michael y Ashley Amadi. Ayúdales, Padre, en su misión en Irlanda. Queremos gracias por su servicio especial durante la Semana Santa. Le pedimos por fruto espiritual. Le pedimos también por su permiso de residencia para que puedan quedarse en Irlanda sin problemas. Corremos por la iglesia hermana Miller Valley Baptist Church en Prescott, Arizona. Estoy con ellos en su ministerio con los estudiantes universitarias y también con los miembros nuevos para que puedan integrar ellos en la congregación. Te damos gracias por esta iglesia, estoy con ellos para que tu nombre sea alabado en su medio. Oramos también por nuestra iglesia, por Grace Fellowship. Te pedimos por nuestro testimonio en esta ciudad. Ayúdanos, Padre, en nuestras vidas diarias para adornar tu evangelio con vidas fieles, con nuestro testimonio, nuestras familias, nuestro empleo, con nuestros amigos y vecinos. Tu palabra dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ayúdanos, Padre. Confesamos nuestra debilidad. Ayúdanos para vivir vidas santas, vidas que testifican el poder de tu evangelio y la presencia de tu espíritu en nuestras vidas para que tu nombre sea alabado. Te damos gracias, Padre, por la cirugía exitosa de nuestra hermana Marta y el resultado negativo de la biopsia. Te damos gracias, Padre. Te pedimos por nuestra hermana Janet Fairchild, quien está en el hospital con ella. Te pedimos por su salud. Continuamos orando por Sandy Orenia, por su vida espiritual y también por sanación. Pero sobre todo por su vida espiritual. Y te pedimos por Jennifer Marcelino y hasta de William por su salvación y su sanación. Te damos gracias, Padre, que nos escuchas cuando oramos y podemos confiar en ti con todas nuestras peticiones. Te damos gracias que tenemos un Padre bueno, un Padre todopoderoso, un Padre que nos ama. Finalmente, te pedimos por la predicación de la palabra en nuestro servicio. Sobre todo, Padre, necesitamos tu palabra obrando nuestros corazones, transformándonos para que veamos tu gloria, tu bondad, las riquezas del Evangelio para que vivamos vidas transformadas, vidas que honrarán tu nombre santo. Ayúdanos, Padre, envía tu espíritu y transformarnos. Traemos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído en Romanos 11 de la gloria y supremidad de Dios. Oiga ahora estas palabras sobre Jesús, el Hijo de Dios, en Colosenses 1. Colosenses 1, versículos 15 al 17. Él es la imagen del Dios en Dios, y el Hijo de Dios. Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. En estos versículos, vemos que Jesús, el Hijo de Dios, de Dios verdadero. Este Jesús, el hombre que hemos estado leyendo en Mateo, estas muchas semanas pasadas, quien descansó en el pozo de Jacob, quien lloró delante de la tumba de Lázaro, quien dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo unidos más el hilo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Este mismo hombre Jesús predicó en el poder del espíritu y echó fuera demonios y sanó los enfermos y calmó la tempestad con la palabra de su poder y vivió en este mundo caído una vida perfecta y dijo, yo y el Padre uno somos. Este Jesús, cien por ciento hombre, cien por ciento Dios, nuestro Redentor es el Dios del Universo encarnado todopodoroso eterno. Antes de la lectura continua, cantemos el signo veinticinco tu santo nombre alabaré. Aguántese por. Tu santo nombre alabaré Jesús, sufrí apos o ayúden muy sana mundo lo marmifikas ben y Jesús, que lo la verdad es que el verify de sus calvaciones sin paz. Tu es tu doble para mí, tu eres quita mi temor, que te hará la salud y paz para el pobre pecador. Tu pecado y tentación victoria me dará. Su sangre limpia al ser más bien. Gloria a Dios muy limpio ya. Sentarse por favor y orar a nuestro hermano bienvenido. Lea Romanos 14, versículos 10 a 23. Buenos días, mis hermanos. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Vamos a leer a Romanos 10, del 14 al 23. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin saber, sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fuesen enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Más, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También bien conocido esto Israel, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente, E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Dios rebe. Estas son las palabras de Dios. Vemos de nuevo de Colosenses 1, ahora versículos 18 al 20. Leo. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agarrado al Padre, que en él apetase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz, mediante la sangre de su cruz. Hemos visto la grandeza de Dios, en los hermanos 11, y que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es Dios encarnado, y tiene la misma gloria, grandeza y sabiduría de Dios. En esos versículos, vemos la gloria, la excelencia, la preeminencia de Jesús en su muerte sustitucional y en su resurrección. El pastor Pablo dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Antes de la predicación de la palabra, cantemos el himno 68 a Cristo coronado. Levántese, por favor. El pastor Pablo dice, 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 ¡Gracias! Mis hermanos, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 27, y vamos a estar leyendo los versículos del 62 al 66. Mateo 27, del 62 al 66, vamos a estar leyendo. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo ulten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis un guardia, una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces, ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, porque tú eres un Dios justo y bueno, un Dios amoroso. Te doy gracias, Señor, por este día, por mis hermanos, por la congregación. Yo te pido, Padre, que tú en todo momento me ayudes durante la predicación de tu palabra. Yo dependo completamente de ti, Señor. Que tu santo espíritu obre en el corazón de todos nosotros, para que tus palabras nos transformen, para que tus palabras nos llenen de vida. Te pido, Señor, que el nombre de Cristo sea exaltado en todo momento, desde el principio hasta el final de la predicación, Padre. Quítanos las distracciones, quítanos las preocupaciones, los afanes de este mundo caído. Ayúdanos a estar perfectamente atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, yo quiero empezar leyendo un escrito de Napoleón Bonaparte. Todos sabemos quién fue Napoleón Bonaparte, un conquistador de hace muchos años. Y quiero leer algunas cosas que él escribió con relación a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, los filósofos, los misterios del universo, con sus disertaciones vacías, necios, son como el niño que llora por tener la luna para juguete. Cristo jamás titubea, habla con autoridad. Su religión es un misterio, pero subsiste por su propia fuerza. ¿Qué es lo que se llama? Todo el mundo. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y en estos momentos hay millones que darían sus vidas por él. Yo mismo, dice Napoleón, yo mismo he inspirado a multitudes de tal manera que habrían muerto por mí, pero para ello era necesario mi presencia. Ahora que estoy en Santa Elena, le estuvo desterrado en la isla de Santa Elena. Ahora que estoy en Santa Elena, ¿dónde están mis amigos? Estoy olvidado pronto a volver a la tierra y hacer comida de gusanos. ¿Qué abismo el que hay entre la miseria mía y el reino eterno de Cristo? Toda la tierra. ¿Es esto la muerte? Te digo que la muerte de Cristo es la muerte de un Dios. Te digo que Cristo es Dios. Nosotros estamos, estamos en el libro de Mateo, estamos llegando a su final. El domingo pasado nuestro hermano Edgar Vizcaíno predicó de Mateo 27, específicamente de los versículos del 57. Y nosotros vimos que José de Arimatea, que era un miembro del Sanedrín, que era un hombre con cierta bonanza económica, él fue discípulo de Cristo. Inclusive cuando el Sanedrín estaba, estaba legislando en contra de una gran piedra a la entrada del sepulcro. Como les dije, él era un miembro del Sanedrín. Los miembros del Sanedrín eran enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros pudimos ver que el amor hacia Dios es sacrificial. Imagínense todo lo que él estaba sacrificando, pero lo estaba sacrificando por nuestro Señor Jesucristo. El amor hacia Dios persevera en la adversidad. En el día de hoy nosotros vamos a ver, en estos versículos que nosotros hemos leído, vamos a ver tres cosas importantes. Cristo murió por nuestros pecados. Es lo primero que vamos a ver. Número dos, vamos a ver la soberanía de Dios, un Dios soberano. Y número tres, vemos los afanes del mundo por borrar a Cristo de la memoria de los hombres. Mis hermanos, desde Génesis hasta el libro de Malaquías, toda la Biblia, hay más de 300 versículos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, dando detalles del Mesías de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué ha pasado en estos momentos? Si nosotros trasladamos nuestras mentes y vamos al pasado, lo que está sucediendo en estos momentos, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, fue asesinado, fue mutilado, fue molido, como dice la Biblia. Y esto que está sucediendo, mis hermanos, esto fue escrito en la palabra de Dios muchísimos años antes de que esto ocurriera. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Salmo, es importante que todos entendamos que el libro de Salmo se escribió mil años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oigan, vuelvo y lo repito, mil años antes de que Cristo. Y miren, este libro de Salmo predijo todo lo que iba a suceder, todo lo que iba a pasar con nuestro Señor Jesús. Y le voy a mencionar algunos versículos, me estoy refiriendo específicamente a Salmo, el Salmo 22, el capítulo 22. Miren lo que dice en Salmo 22, versículo 16. Lo pueden buscar en sus Biblias si quieren. Dice, mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Esto es mil años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Salmo 22, 16. Ya está ahí diciendo mil años antes. Y van a ser atravesados. Pero miren en Salmo 22, 17. Dice, con tal puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Cuando una persona era crucificada, acuérdense que hemos predicado sobre esto, los huesos de la piel eran quebrados para agilizar su muerte. Pero en Salmo 22, 17. Dice que nuestro Señor Jesucristo picado y sus huesos no iban a ser quebrados. Y lo podemos ver en Juan 19, 33. Dice, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Esto es increíble, mis hermanos. Mil años antes, Dios en su palabra está diciendo que cuando el Mesías venga, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, sus huesos no iban a ser quebrados. Y todas las personas que eran crucificadas les quebraban los huesos para agilizar su muerte. Dice, hermanos, ¿cómo no creer en la Biblia? ¿Cómo nosotros no creer en este libro que es la palabra de Dios? Y seguimos. Si nosotros vamos a Salmo 22, 18. Mil años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera. Mil años antes. Dice, Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y eso mismo sucedió cuando Cristo estaba siendo crucificado. Miren lo que dice en Mateo 27, 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Pero vamos a otros libros de la Biblia. Si nosotros vamos al libro de Isaías. Isaías se escribió de 701 a 740 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Antes de que naciera nuestro Salvador. Imagínense, 700 años antes. La Biblia diciendo lo que le iba a suceder a nuestro Salvador. Y podemos ver en Isaías 53, 3. Lo hemos leído bastantes veces en este púlpito. Miren como dice Isaías 53, 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53, 4 al 10. Ciertamente llevó a nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores. Cristo sufrió por nuestros pecados. Él cargó el pecado de nosotros. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto está diciendo exactamente todo lo que está pasando nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo 700 años antes de que él viniera al mundo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Y así mismo fue nuestro Señor Jesucristo. Enmudeció y no abrió su boca. Y voy a hacer hincapié en este, en el número 9. En el versículo número 9. Para que ustedes vean la exactitud. La exactitud de la palabra de Dios. Por eso es que creemos en la Biblia. Creemos, estamos 100% seguros que la Biblia es la palabra de Dios. Miren como dice el 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Acuérdense lo que predicó nuestro hermano Edgar Vizcaíno el domingo pasado. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Más con los ricos fue en su muerte. Oigan esto. Acuérdense lo que hizo José de Arimatea. Cuando empecé y que predicó Edgar. José de Arimatea pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y creó un sepulcro nuevo. Y miren con qué exactitud lo dice aquí. 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Más con los ricos fue en su muerte. Esto es increíble mis hermanos. Esto es increíble. Si en algo nosotros debemos creer. Es creer en la palabra de Dios. En que la Biblia es la palabra de Dios. En que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Es el salvador del mundo. El salvador de todos nosotros. Y dice. Con todo Jehová quiso quebrantarlo. Sujetándole a padecimiento. Pero. ¿Por qué murió Cristo mis hermanos? ¿Por qué tuvo que morir nuestro Señor Jesucristo? Cristo. Imagínense en ese momento. Si nos trasladamos al pasado. Cristo está en la tumba. José de Arimatea. Quien era discípulo de él. Quien fue un discípulo de él. Que fue un miembro del Sanedrín. Que no legisló en contra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dispuso su cuerpo. Lo colocó en este sepulcro nuevo. Pero ¿por qué tenía que morir Cristo mis hermanos? ¿Por qué Cristo tenía que morir? Un hombre que vivió una vida perfecta. Que nunca pecó. Nosotros todos nosotros somos pecadores. Como dice Isaías 53. Todos nosotros somos pecadores. Imagínense. Cristo no pecó en ningún momento. Cumplió la ley de Dios. Vivió una vida perfecta. Y Cristo murió mis hermanos. Y como murió nuestro Señor Jesucristo. Fue molido por nuestras transgresiones. Fue triturado. Fue maltratado. Fue escupido. Fue abofeteado. ¿Y por qué tenía que morir? Cristo tenía que morir. Porque Él pagó en la cruz por el pecado de todos nosotros. Por el pecado de su iglesia. Imagínense. Cristo siendo Dios. Cristo siendo Dios. La segunda persona de la Trinidad. Mis hermanos. Y esto es el Evangelio. Esta es la buena noticia. Cristo es Dios. Tenemos un Dios trino. Dios Padre. Dios Hijo. Y Dios Espíritu Santo. Cristo quien es Dios. Murió por nuestros pecados. Por eso es que dice. Todos nosotros como ovejas nos descarriamos. Cada cual por su camino más Jehová. Calgó en el pecado de todos nosotros. Cristo murió por nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros aborrecíamos a Dios sin Cristo. Nosotros no queríamos saber absolutamente nada de Dios. Entonces, Dios el Padre en su amor y en su justicia. No podemos separar esto. Amor y justicia. Tienen que ir juntos. No podemos decir Dios es un Dios amoroso. Tienen que ir juntos. Amor y justicia. Dios en su amor y en su justicia. Envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, mis hermanos. Y ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Entonces, Cristo vino y pagó en la cruz. Oh, gracias, hermano. Y pagó en la cruz. Gracias, mi hermano. Pagó en la cruz por nuestros pecados. Y Cristo nos... Eso es el Evangelio, mis hermanos. Cuando nosotros estamos predicando la buena noticia, que nosotros siendo pecadores, nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva. El pecado entró al mundo. Nosotros somos todos pecadores. Y Cristo vino y murió por nuestros pecados. Y Cristo nos reconcilió con el Padre. Nosotros entonces... Miren cómo dice en Romanos 5.10. En Romanos 5.10 dice... Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios. Ustedes lo ven ahí. Romanos 5.10. La primera parte. Si siendo nosotros enemigos, todo el que está sin Cristo es enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Entonces, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Nosotros fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros somos pecadores. Nosotros estábamos en deuda con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y por nuestros pecados, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Él pagó en la cruz el pecado de todos nosotros. La única forma de nosotros poder ser salvos, mis hermanos, es por medio de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No hay ninguna otra forma. No hay ningún otro camino. No hay ninguna otra vía de nosotros poder estar reconciliados. Reconciliarnos con Dios. Entonces, miren cómo dice la segunda parte. Lo vuelvo a leer de nuevo completo. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Estamos hablando de reconciliación, enemigos de Dios. Entonces, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿qué pasó cuando Cristo entra en nuestras vidas? Nosotros dejamos de odiar a Dios, dejamos de aborrecerlo, empezamos a amarlo, empezamos a adorarlo y empezamos a obedecelo. Mis amigos, mis hermanos, queridos que están aquí. Nosotros, sin Cristo, nosotros somos enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. Por medio de Cristo, nosotros somos reconciliados con Dios. No hay ninguna otra forma para nosotros tener la reconciliación con Dios. Entonces, ¿qué pasó con nuestro Señor Jesús? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros merecíamos la muerte. ¿A qué se está refiriendo? Cuando Dios nos mande a buscar, nosotros íbamos a estar eternamente en el infierno, en el lago de fuego. Pero Cristo pagó por nosotros. Él pagó por nosotros. Entonces, ¿qué va a pasar, mis hermanos y amigos, que Dios nos va a mandar a buscar un día? Quien haya muerto en Cristo Jesús, quien haya depositado su confianza en Cristo, cuando esté frente a Dios, Dios va a ver lo que Cristo hizo por nosotros. No va a ver nuestra justicia, porque si ve mi justicia, yo estoy perdido, porque yo soy un pecador. Pero Él va a ver la justicia de Cristo. Dios descargó la ira sobre su Hijo cuando fue muerto en la cruz. Lo que nosotros merecíamos, Cristo lo pagó en la cruz. Ahora, Dios, cuando estemos frente a Él, el día que Dios nos mande a buscar, Dios va a ver lo que Cristo hizo por nosotros. Mis hermanos, y esa es la buena noticia del Evangelio. La buena noticia del Evangelio es esta, que nosotros, siendo pecadores, mis hermanos y amigos, nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados. Cuando Cristo nos salva, cuando nosotros vamos en arrepentimiento y fe a Dios, nuestra actitud hacia Dios cambia, mis hermanos. Y piensen en sus vidas antes de Cristo y después de Cristo. Piensen cómo nosotros vivíamos antes de nosotros depositar nuestra confianza en Cristo y a cómo vivimos ahora que hemos depositado nuestra confianza en el Señor. Cambia nuestra actitud hacia Dios y cambia la actitud de Dios hacia nosotros. Importante eso, mis hermanos, que lo tengamos presente. Entonces, en el punto dos que nosotros vamos a ver, nosotros vamos a ver la soberanía de Dios. En estos versículos, cinco versículos que leímos en el día de hoy, nosotros vamos a ver la soberanía de Dios. Dios es soberano. Nosotros tenemos que entender esto. Dios es soberano. Dios está en control de todas las cosas, mis hermanos. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Dios es soberano. Todo está bajo el control de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y esto nos lleva a nosotros, nos da paz, nos da tranquilidad. Porque ese Dios soberano, ese Dios creador de todo lo que existe, ese Dios creador del universo, ese Dios nos ama. Y nosotros sabemos que Dios nos ama porque envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Cristo se hizo hombre, 100% hombre, 100% Dios, y murió en la cruz por nuestros pecados, y nos dio esperanza, y nos dio vida eterna. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que el mundo existiera, Dios determinó, Dios, perdón, determinó que Cristo iba a morir por nosotros. Iba a morir por su iglesia. Entonces, y la Biblia nos enseña esto, mis hermanos. Desde antes, nosotros podemos ver la soberanía de Dios en esto. Que desde antes de la existencia del hombre, Dios estaba en control de todo lo que iba a suceder. Dios está en control de todo lo que iba a suceder. Todo lo que estaban haciendo los líderes judíos con relación al cuerpo de Jesús, con relación al sepulcro de Jesús. Nosotros lo leímos, lo leímos en Isaías, lo leímos en el Salmo 22, que ya todo eso estaba escrito que iba a suceder. Mis hermanos, y esto debe llenarnos nosotros de paz y tranquilidad. Que Dios es un Dios que está en control de todas las cosas, sean buenas o sean malas, que no sucedan, mis hermanos. Por todo, debemos darle gracia a Dios. Llegan cosas duras en nuestras vidas, mis hermanos, muy duras. Tenemos que darle gracia a Dios. Llegan cosas buenas, tenemos que darle gracia a Dios. Y como hemos dicho muchas veces, a veces llegan cosas muy duras en nuestras vidas. Pero muchas veces esas cosas Dios las permite, porque nos van a acercar más a Dios, nos van a ser más dependientes a Dios. Y nosotros vamos a depositar más confianza en nuestro Dios. Es importante que sepamos que Dios está en control de todas las cosas, pero Dios no es autor de pecado. Yo no puedo salir de aquí y decir, bueno, yo pequé porque Dios está en control de todas las cosas. Dios no es autor de pecado. La Biblia lo dice muy claro. Dios no tienta a nadie a que peque. Dios es un Dios santo, un Dios que aborrece. Oigan, Dios aborrece el pecado. Dios destruyó el mundo y va a destruir el mundo por el pecado. El que peca, no diga que pecó porque Dios lo indujo a pecar. Dios no es autor de pecado. Cuando nosotros pecamos, pecamos por nuestras propias decisiones. El hombre peca por culpa de él mismo, no por culpa de Dios. Entonces, todo lo que estaba sucediendo en estos versículos que nosotros vimos, sabemos que Dios es soberano y que Dios está en control. Vamos a ir disecando, vamos a ir viendo los versículos. Miren cómo dice, para que lo vayan leyendo en su Biblia, en el versículo 62. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Este es el 62. Vamos a ver este versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación. ¿A qué se están refiriendo? Al día siguiente, que es después de la preparación, se están refiriendo. Acuérdense que el pueblo judío guardaba el sábado, el sabat. Ellos guardaban el sábado. Y al día siguiente, que es después de la preparación, están hablando del viernes. El viernes, ellos se juntaban y preparaban todas las cosas porque el sábado era un día de reposo. No se podía hacer ninguna actividad, nada de eso. Entonces, ¿qué nos llama la atención de este versículo 62? Dice, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos. Mis hermanos, ahí se está refiriendo a los saduceos y los fariseos. Ellos, ellos no tenían muy buena relación. Ya no tenían buena relación los saduceos y los fariseos. Incluso, inclusive, tenían creencias que diferían una de otra, que eran diferentes unas de otras. Los saduceos creían en la, no creían en la resucitación, en la, sí, en la resucitación. Y los fariseos sí creían en la resurrección, perdón. Entonces, en este momento, nosotros vemos que ellos se unieron en contra de nuestro Señor Jesucristo. Eran grupos que tenían ciertas diferencias, pero cuando se trataba, cuando se trataba de ir en contra de nuestro Señor Jesucristo, ellos se unieron. Y nosotros vemos esto en el mundo. Nosotros podemos ver que cuando se trata de hacerle daño a la iglesia, cuando se trata de hacerle daño a la figura de Cristo, nosotros vemos muchas veces que grupos que son contrarios se unen. Y nosotros esto lo estamos viendo y lo seguiremos viendo. Entonces, otra cosa que nos llama la atención de este versículo 62, mis hermanos, que ellos, ellos estaban violentando su, ellos estaban violentando la ley porque el día de reposo era un día que no se podía hacer absolutamente nada. Ellos tenían que estar en reposo. Y miren cómo ellos fueron. Fueron y se juntaron a Pilato, que era el gobernador romano. Ellos fueron y estaban violentando entonces su propia ley. Pero este sábado que ellos estaban guardando no era un día común porque coincidía con la celebración de la fiesta judía. O sea, era el día más venerado, más guardado por el pueblo, por el pueblo de Israel, coincidía en este sábado. Entonces, acuérdense que ellos celebraban la Pascua Judía, la celebraban en recordación a lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, que lo sacó de la nación, de la esclavitud de la nación de Egipto y que pudieron atravesar el Mar Rojo cuando nuestro Dios abrió el Mar Rojo. Entonces, ahí vemos todas estas cosas que vemos en este versículo, en este simple versículo. Todas las cosas que nos estamos viendo. Se unen los saduceos, se unen los fariseos y se unen en contra de Cristo. Vuelvo y le digo, así mismo se une el mundo, este mundo caído en contra de Cristo, en contra de su iglesia. Si vamos y seguimos entonces en el versículo 63 y 64, miren lo que ellos dijeron, los líderes religiosos de esa época que eran adversarios de nuestro Señor Jesucristo. Dicen, ellos dicen, diciendo Señor, le están diciendo Señor a Pilato, lo están exaltando. Dicen, nos acordamos que aquel engañador, eso es refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, lo están llamando engañador. Oigan esto, llamándole a nuestro Señor Jesucristo el Salvador del mundo, quien nos ha dado esperanza, quien nos ha dado vida eterna. Lo están llamando engañador. Dicen, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días resucitaré. Pero ¿y cuándo ellos escucharon esto? ¿Cuándo los saduceos y los fariseos, cuándo los líderes religiosos que se oponían a nuestro Señor Jesucristo escucharon esto? Miren, ellos le estaban diciendo a Jesús, quien es Dios, la segunda persona de la Trinidad, le estaban diciendo engañador. Y dicen, que era en un momento, dijo que en tres días iba a resucitar. ¿Cuándo ellos escucharon esto? ¿Cuándo ellos habían escuchado esto? ¿Qué interpretación habían ellos hecho de la palabra de Dios? Si nosotros vamos a Mateo 12, del versículo 38 al 40, mis hermanos, ustedes se van a sorprender. Miren, miren lo que, ahí estaban de nuevo reunidos los escribas y fariseos. En Mateo 12, del 38 al 40, miren lo que ellos dijeron. Entonces, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Mateo 12, del 38 al 40. Entonces, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Ellos le estaban diciendo en ese momento, señor, nosotros, si tú eres el hijo de Dios, si tú eres el Mesías, nosotros deseamos ver de ti señal. Y miren cómo Jesús les respondió. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les hará dada, sino la señal del profeta Jonás. Jonás, acuérdense que lo tragó el profeta. Y entre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Wow, pero los saduceos y los fariseos, mis hermanos, tenemos que decirlo. Pero quizás algunos de los discípulos de Jesús no interpretaron esto que Jesús había dicho y ellos lo interpretaron perfectamente. Ahí nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo a que él iba a resucitar al tercer día. Interpretaron esto del Señor. Y miren la maldad, la mente malvada, esperando el preciso momento para causar esto en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos decían, dijeron en este versículo 63, este engañador o este impostor dijo en un momento que él iba a resucitar en el tercer día. Entonces, miren la sugerencia que le hicieron a Pilato, el gobernador romano. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro, la tumba donde estaba nuestro Señor Jesús, hasta el tercer día. O sea, no sea, oigan la malicia, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo ulten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. O sea, que ellos estaban diciendo, mira, nuestro Señor, este impostor, como ellos le llamaban, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, dijo que iba a resucitar al tercer día. Entonces, manda a asegurar la tumba. Ellos hacen un señalamiento aquí que debemos prestarle atención. Dice, y será el postrer error peor que el primero. Ellos se están refiriendo cuando dicen, y será el postrer error, se están refiriendo a que nuestro Señor Jesús dijo que es el Hijo de Dios, que él es el Mesías, el Salvador del mundo, y ellos dicen, si los discípulos toman el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo sacan de la tumba, lo esconden, eso va a ser mucho peor porque ellos van a decir que sí, que fue que resucitó. Pero nosotros sabemos que Cristo verdaderamente resucitó. Y todas estas cosas que ellos están haciendo, todas estas cosas están de acuerdo a los planes de Dios, que es un Dios soberano. Porque al ello hacer esto, al ello asegurar la tumba de Jesús, asegurar su tumba, nosotros estamos 100% seguros de que Cristo resucitó el tercer día. Y eso nosotros lo vamos a ver el domingo que viene en la predicación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos ir ahora al tercer punto, mis hermanos, al tercer punto. Vamos al tercer punto, mis hermanos. Entonces, si nosotros vamos, nosotros vamos queriendo borrar a Cristo de la memoria de los hombres. Si nosotros vamos al versículo 65, nosotros podemos ver, vamos a leer lo siguiente. Y Pilato, el gobernador romano, les dijo, ahí tenéis una guardia, id aseguradlo como sabéis, id aseguradlo como sabéis. Entonces, ellos fueron y aseguraron el sepulcro y poniendo la guardia. O sea, ellos le dijeron esto al gobernador romano, a Pilato, con relación a nuestro Señor Jesucristo. Le dijeron esto. Y entonces, él le dijo, ustedes tienen guardias asignados. El templo, el templo judío, había guardias que protegían al templo, que cuidaban al templo. Entonces, Pilato les dijo, ustedes tienen guardia ahí, id aseguradlo. Entonces, precisamente, esto fue lo que ellos hicieron. Pusieron guardias en la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Pusieron una piedra que era imposible prácticamente de mover y aseguraron esto sin proponérselo. Ellos estaban haciendo las cosas en su pecado. Lo que ellos estaban haciendo iba de acuerdo al plan de Dios. Entonces, nosotros estamos viendo el afán, el afán que tenían los líderes religiosos de borrar todo lo que sea Cristo, todo lo que signifique nuestro Señor Jesucristo, de borrar de la mente de los hombres todo lo que signifique Cristo. Y precisamente, mis hermanos, nosotros vemos que Satanás y sus demonios, el Señor los reprenda, en un mundo caído, han tratado de borrar todo lo que sea Cristo, de ridiculizar, mis hermanos y amigos, todo lo que esté relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Yo estuve viendo, por ejemplo, que en el 1963, aquí en Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia legisló para que no se… Aquí se oraba en las escuelas, mis hermanos. Sí, fue como en el 1963, estoy buscando el dato. En el 1963, aquí se oraba en las escuelas. Y eso, la Suprema Corte legisló en contra de eso, porque supuestamente se estaban violentando los derechos de algunos estudiantes. Nosotros hemos visto, mis hermanos, como lo que Dios ha dejado establecido en su palabra, por ejemplo, matrimonio, Dios dejó establecido lo que es un matrimonio. El matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Y nosotros vemos cómo se está propagando, no solamente aquí en esta nación, sino en naciones de Latinoamérica, del mundo entero. Cómo se está propagando en matrimonio, relaciones del mismo sexo. Nosotros estamos viendo cómo la figura de nuestro Señor Jesucristo quiere ser ridiculizada, quiere ser calumniada o está siendo calumniada, está siendo ridiculizada. Las cosas que nosotros escuchamos cuando este mundo caído se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Es una cosa increíble, mis hermanos, que da pena. Es una cosa que nos pone a nosotros a pensar. Pero han querido borrar la figura de Cristo. Han querido ridiculizar a nuestro Señor Jesús, mis hermanos, pero eso no va a ser posible. No ha existido en la historia de la humanidad una figura más grande que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No ha existido ni va a existir nunca, mis hermanos. Cristo, 100% hombre, 100% Dios. 100% hombre, 100% Dios. Y nosotros, nosotros como iglesia, tenemos que descansar en esto. El reino de Cristo sigue avanzando. El reino de nuestro Dios sigue avanzando. A pesar de todas las cosas que nosotros vemos, a pesar de todas las cosas que están sucediendo, su reino sigue avanzando. Su reino no va a ser detenido nunca en la vida por manos humanas. Mis hermanos, entonces, nosotros, nosotros hemos visto, nosotros hemos visto, número uno, vimos la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué murió Cristo? Nosotros sabemos que Cristo murió por nuestros pecados, pagó en la cruz por nuestros pecados. Cristo nos ha dado esperanza. Nosotros hemos visto la soberanía de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios determinó que Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, iba a morir por nuestros pecados. Era la única forma de que Dios, que nosotros pudiéramos ser salvos. Nosotros hemos visto que no podemos separar el amor de Dios con la justicia de Dios. Dios es santo, Dios aborrece el pecado, Dios es amor. Y si nosotros pecamos, teníamos que pagar por lo que hicimos. Y Cristo murió en la cruz por nosotros. La ira de Dios la sufrió por nosotros. Y ahora nosotros tenemos esperanza. Y nosotros vemos como el mundo quiere ridiculizar, el mundo quiere descartar, por así decirlo, la figura de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo nosotros, qué aplicaciones nosotros podemos hacer? A estos versículos, son cinco versículos que leímos. ¿Cuáles aplicaciones nosotros podemos hacer? ¿Qué nosotros como iglesia debemos llevarnos de esto que nosotros hemos escuchado en el día de hoy? Lo primero es que debemos entender que Dios es soberano, que Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de, no hay nada que escape de la mano de Dios. Él está en control. Número uno, nosotros debemos llevarnos también que el reino de Cristo sigue avanzando cada día. Nosotros debemos de llevarnos también que ese Cristo que fue humillado, que fue escupido, que fue abofeteado, que fue marginado, ese Cristo va a venir de nuevo y viene a juzgar el mundo, viene a juzgar a las naciones. Dice Mateo que se lamentarán las naciones por la venida del Señor. Se entristecerán las naciones cuando Cristo venga. Miren mis hermanos que están aquí, que estamos aquí y amigos que nos visitan. Cristo viene de nuevo. Eso no quepa la menor duda. Cristo viene de nuevo. Y que no nos quede la menor duda. Y quiera Dios que cuando Cristo venga nos encuentre andando como Él anduvo, que nos encuentre andando por el camino estrecho cuando Él vuelva de nuevo. Y entonces esto es una esperanza que nosotros como iglesia, nosotros tenemos que descansar en esta esperanza, en la esperanza que nuestro Salvador viene de nuevo, en la esperanza que nada va a detener los planes de Dios. Los planes de Dios no se van a detener absolutamente y que su reino va a seguir avanzando. Para las personas que están sin Cristo, lo mismo. Lo mismo que le digo a la iglesia, le digo a las personas que están sin Cristo. Si tú estás sin Cristo, Cristo va a venir a juzgar el mundo. Y lo que te espera es un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, un lugar de castigo, que es el castigo que nosotros merecemos cuando estamos sin Cristo, cuando vivimos una vida en desobediencia. Entonces, si tú no conoces del Señor, Dios no rechaza un corazón arrepentido. Ven en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete, porque todos somos pecadores. Si tú estás sin Cristo, arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón a Dios y pon, deposita tu confianza en nuestro Señor Jesús. Deposita tu confianza en nuestro Salvador, en nuestro Mesías, nuestro Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracia, te damos gracia por todo, Señor. Gracias por tu Hijo amado, gracias por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Murió por nuestros pecados, Señor. Y tenemos esperanza. Gracias, Padre. Señor, sabemos que tú venciste la muerte, que tú venciste el pecado, y que tú nos has dado el Espíritu Santo que mora en nosotros, y que nos ayuda cada día para ir de gloria en gloria, de santidad en santidad, creciendo en santificación. Señor, permite que estas palabras que hemos escuchado en el día de hoy, nosotros reflexionemos en ellas, y que nos ayuden, Señor, a crecer en el conocimiento tuyo, y a crecer en santidad, y a depositar toda nuestra confianza en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El fin del servicio, cantemos Gimno 69, Digno es el Catero. ¿Tengo un tocador? Gracias, mi hermano. Levántese, por favor. Gracias, mi hermano. A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, por qué es mío. A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, por qué es mío. Digno es el Correo que en la cruz murió. Por llevar al mundo cerca de su Dios, y nos enredaba de esa oscuridad. En la luz del cielo vino a derramar. A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, por qué es mío. A Jesús, a Jesús, a Jesús, por qué es mío. Digno es el Correo, cante en voces mío, que la humana raza vino a redimir. Digno es el Correo, salvación daré, y al que está en el trono, hoy siempre haré. A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, por qué es mío. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Gracias. 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 Gracias.